Hola amigos, bienvenido en esta radio para coche de la marca Rixow Es una radio bastante económica y de calidad Como pueden ver, aquí lo indica, 6660 Hola amigos, bienvenido en esta radio para coche de la marca Rixow Es una alternativa bastante acertada Ya que tiene una potencia de 60W reales por 4 Y cuesta actualmente en Amazon menos de 25€ Así que les recomiendo a todos aquellos que tengan coches con radio antiguas sin reproductor de MP3 Y que quieran poder reproducir su pendrive por un módico precio Voy a explicaros todo lo que traen Esta es la tarjeta de agradecimiento Y aquí trae un pequeño manual de instrucción Vamos a abrirlo con cuidado Recomiendo que si nunca han montado ninguna radio de coche pongan un tutorial de YouTube Ya que si no están acostumbrados la primera vez puede ser algo difícil Como ven, el manual, el control remoto Con estas dos herramientas sirven para hacer la radio antiguo La radio que trae el coche de casa, de fábrica Lo tenemos por aquí, por esta parte De aquí, de aquí, es esta de aquí Haciendo palanca Y esta parte redondelada es para que no se molesten en la yema de los dedos Veremos así Y la sacamos En un ligero movimiento Y estos son los cables necesarios De alimentación Que irían conectados Aquí detrás Simplemente tenemos que conectar aquí Las cuatro vías De las altavoces Es un proceso bastante sencillo Voy a enseñaros el frontal Para que vean Que no tiene nada que enviar A las típicas radios de marcas conocidas Como Sony, Philips Es prácticamente igual Lleva aquí El regulador de volumen Y de las emisoras Todas las botones de control Y aquí, lo más importante El puerto USB Para producir pendrive Como archivos en MP3 Dejaros abajo El enlace de Amazon Para que puedan comprarla Espero que os haya gustado Un saludo Y van a andar